Recuerdo aquel día, como si fuera hoy, no hay nadie como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que la besé, fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me ceda, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más, nadie más.